5 películas antológicas de terror, parte 2 Trap Ashes 5 extraños entran a un estudio de Hollywood que es parte de un tour y quedan atrapados dentro de la famosa casa del horror aquí son forzados a contar historias para poder salir con vida cuenta con reconocidos directores como Sean Cunningham Joe Dante, Ken Russell, Monthelman y John Gaeta fue estrenada en el 2006 After Midnight Jim Witt y Ken Witt dirigen esta película donde un profesor de psicología del miedo decide invitar a su casa a los estudiantes para contar historias porque según el profesor, el miedo tienes que sentirlo para poder entenderlo estrenada en 1989 Campfire Stories dos jóvenes cruzan un bosque para llegar a una fiesta en el camino se encuentran con una bella mujer que tiene problemas con su carro estos deciden ayudarla y al buscar la ayuda de estos terminan perdidos y logran encontrarse con un guardabosque que tiene afición por las historias de terror con la dirección de Bob Seah, Andrej Krakowski y Jeff Mazola en 2001 XX esta película antológica del 2017 es exclusivamente dirigida por mujeres presenta cuatro historias de terror desde la perspectiva femenina cuenta con la dirección de Roxanne Benjamin, Karim Kusama, Saint Vincent y Jovanka Brugovic The Monster Club Roy Ward Barker dirige en 1981 un escritor de historias de terror es invitado a un Monster Club donde otras tres personas cuentan historias que le intentarán helar la sangre ya está listo